Imitar a Luis Miguel. Lo único que me sale de Luis Miguel es el cliché de... Chicas, no mueran por otro que no sea yo. Hola, ¿qué tal amigos de GQ? Soy Tenoch Huerta y hoy dejaremos que el destino me guíe para ver si me toca actuar, imitar o responder. Interpreta un diálogo de hijo de monarcas, madre de Dios. Con CRISPR es como si tuvieras unas tijeras con las que cortas el código genético y lo insertas en otra secuencia. De esta manera puedes ir apagando o prendiendo switch de colores. Es como si fueras pintando o despintando los colores de las alas. Algo así. Imitar también al Cázar. Es que es muy importante cuando las cosas encajan. Todo cambia entonces. Algo así. Imitar a José José Chale. Tráiganme un bacachá. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara. Ha perdido el color, amor, amor, y no dices nada. Ya. ¿Qué significan las mariposas en Hijo de Monarca? Bueno, es un simbolismo en muchos niveles. Para empezar, este compadre era científico, el personaje Mendel. El director mismo es científico, él era investigador en NYU y profesor. Ahora es profesor, pero de cine, igual en NYU, en Abu Dhabi, por cierto. Y él investigaba con mariposas monarcas. Y bueno, el simbolismo de la mariposa monarca dentro de la película es que las monarcas son las grandes viajeras, son grandes migrantes. Migrantes, ¿no? Que para mí, en ese sentido, no me parece que necesariamente... O sea, migrar es que vas de un lugar a otro, en ese sentido sí, pero al final del día todo ese espacio es su territorio. Entonces, más bien están moviéndose dentro de su casa. Somos nosotros los que fuimos a poner ahí fronteras y imposibilitamos que incluso muchos animales se muevan, ¿no? El muro se los va a impedir, o se los impediría si fuera construido. Animales terrestres, quiero decir. Pero bueno, la mariposa monarca es esto, es la gran viajera. Es un animal maravilloso. Moverse, o sea, cruzar un territorio que es más grande que Europa para ir y pasar el invierno, creo que es una metáfora en todos los sentidos de lo que hace el ser humano. Y además, por lo menos en México, los lugares a los que llega es un componente esencial de la identidad cultural de estos lugares. Entonces, creo que la metáfora de utilizar a la mariposa monarca resultó muy benéfico en muchos sentidos para la historia. A ver, ¿cómo fuiste elegido para participar en la purga? Bueno, en Estados Unidos conocen bastante bien mi trabajo. Me sorprendió cuando me fui para allá a buscar agentes y manager y demás. Que a dónde iba tenían muy claro, incluso de cortometrajes que yo ni me acordaba. Y ellos lo tenían muy claro, hacen muy bien su chamba. Y Everardo Wood, con quien hice Días de Gracia hace algunos años, estaba al frente del proyecto, dirigiendo, dirigió la purga. Y él había propuesto, como director tiene que hacer sus propuestas, había propuesto a mí, entre otros más actores. Y bueno, el estudio decidió hacer castings, estuve haciendo castings. Y lo último que me tocó hacer fue ir directamente a las oficinas de Blumhouse y platicar con los patrones y que supieran que podía yo interpretar a ese personaje. Bueno, al final eso es lo que sucedió. ¿Cuál es tu película de Marvel favorita? Ay, creo que las primeras, las dos primeras de Iron Man, creo que son mis favoritas. Imita a Gael García Bernal. Gael tiene algo que a mí me encanta, que siempre es como una sonrisa así de, que hace como, no sé, como un sonríe, la actuación obviamente, y te das cuenta que el personaje está sumamente incómodo y lo hace con una sonrisa y eso me parece, me parece un gran recurso. Pero sí es algo así como, no, lo voy a hacer fatal, puta. Es este, no sé, ya. ¿Qué personaje de la literatura te gustaría interpretar? De la literatura. Híjole, no sé si algún, o sea, como un personaje de la ficción o algún escritor. ¿De la ficción? Pedro Páramo. No hay más. ¿Qué has aprendido de Yalitza Aparicio desde que la conociste por primera vez? Esa mujer hay muchas cosas que aprenderle, pero hay algo que como que tiene cierto aplomo, donde se para, ¿no? Como si todo el peso que hay encima de ella y toda la construcción que se empezó a hacer alrededor de ella no terminara de afectarla. Esa es la impresión que me dan, digo, no la conozco íntimamente, pero lo que conozco de ella y la manera en la que se conduce y la manera en la que es, es como si ese enorme peso no lo estuviera oprimiendo, oprimiendo, sino lo tuviera mucho más relajado. Y eso, eso es algo que creo que hay que aprender a sobrellevar. Porque si no te puedes, te van las cabras al monte y ya no las bajas. A ver, ¿qué significa el nombre Atsin para mí? Esa es mi hija, es mi primera hija, es lo más importante que hay, sin lugar a dudas. Significa desde él, mi vida cambió radicalmente cuando me volví padre. Me volví una persona que se compromete mucho más con la vida. Y consigo mismo y con mi proyecto de vida es mucho más importante ahora. Me volví muy egoísta a partir de que nació mi hija. Entonces, mi prioridad es mi persona, mi salud, mi integridad, mi trabajo. Y con eso está incluido el ser papá y ser el mejor padre posible. Porque es lo único que le puedo dar a mi hija. Yo solo le puedo dar el hombre que soy, entregárselo al 100% y hacer una versión cada vez mejor de mí mismo. Mejor no hablo en términos morales, hablo en términos éticos. En quién soy yo y mi relación conmigo mismo. ¿Cuál fue la primera película de The Purge que vi y qué pensé de ella? La primera que vi fue la 1. Que nos habían dicho, nos habían recomendado que no era necesario verla. Porque esta última entrega es otra circunstancia, pero yo me la chuteé y la verdad me encantó. Me gustó mucho la idea. Creo que la ejecución no es tan pulcra, porque al final del día el guionista, que es ahora el dueño de la productora, el patrón, no tenía tanto conocimiento de dirección. Pero me parece que está muy bien lograda, creo que está muy bien armada. Y es un guion bien interesante. Y yo no lo creía, para mí eran como películas de andar matando gente. Pero cuando entendí de qué iban y el trasfondo, y luego con este último guion, que ahora en el que yo participé, sí está cabrón. Sí son unos posicionamientos ideológicos y políticos bien cabrones. Y este compadre creo que lo hizo muy bien desde la primera entrega. Jason. Jason Blum. ¿Tenías un héroe favorito cuando eras niño? Emiliano Zapata. Creo que dentro de los personajes importantes de la Revolución Mexicana, los más famosos por lo menos, me parece que era el héroe más puro. Y además, puro no que fuera inmaculado en términos morales, sino en términos ideológicos y de las causas de su lucha. Era la emancipación de las comunidades que se unían a su lucha. Nunca tuvo un ejército regular. Siempre era la gente de las comunidades que se integraba y peleaba con él. Y si la lucha era muy lejos, pues regresaban a sus comunidades a seguir trabajando. O sea, es una verdadera lucha armada de campesinos y de gente del pueblo común que estaba peleando para... no para tomar el poder. sino por el derecho a que les respetaran ser lo que son. Y ese es un tema radical y muy importante. Además, digamos, dicho sea de paso, su ejército fue el único que le dio poder a las mujeres. Había generales dentro de su ejército y comandaban a muchos hombres a su cargo. Entonces, era un adelantado a su época. O sea, imitar a Luis Miguel. O lo único que me sale de Luis Miguel es el cliché... Chicas, no mueran por otro que no sea yo. Le voy a robar esa frase. ¿Pudiste conocer a Daniel Craig en Xpectre? ¿Cuál fue tu experiencia en esa película? No, saludarlo, sí. Es un tipo súper amable. Chingón. O sea, ese güey la trae y sabes que la trae y no necesita estar pavoneándose ni nada. Es un tipo inteligente. Pero fue eso, un saludo tan tan. Y bueno, mi experiencia fue, híjole, creo que fue la primera vez que trabajé en un monstruo de ese tamaño. Y era desde cómo, así pasan a tu casita, te llevan al set, te arreglan, te ponen chulo. Y ese día me dijeron, uy, la escena no se va a poder rodar porque ya nos colgamos haciendo otra cosa, no vamos a llegar a tu escena. Regrésate a tu casa, te vamos a pagar completito el llamado. Y yo así de, ah, cabrón. Entonces, ese llamado en falso, que en teoría te tienen que pagar la mitad, me lo pagaron completo. Entonces, yo cobré por dos llamados en Xpectre lo que normalmente cobraría en una película siendo protagonista. Una película completa. Obviamente una película de autor, bajo presupuesto, pero en dos días cobré eso. Imagínate qué buena experiencia. A ver, imita a Diego Luna. Ah, bueno, Diego tiene una manera muy bonita de saludarme cada vez que me ve. Siempre me ve y sonríe, me dice, ¿qué pasó, chiquitín? Por último, ¿qué tan cierto es que vas a participar en Black Panther 2? A ver, les voy a adelantar aquí la exclusiva. No sé. Bueno, amigos, muchas gracias. Eso ha sido todo de mi parte. Disculpen que mis imitaciones y mis actuaciones hayan sido tan malas. Pero pues es lo que hay. Mi modo. Bye. 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 ¡Gracias!